Gobierno Petro dice que no es culpable de la desaceleración económica que culpa Duque. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, explicó que el país también debe entender que la caída de la actividad económica no es culpa del gobierno. El ministro de Hacienda del gobierno Petro, Ricardo Bonilla, dio a conocer lo que están viendo desde esa administración para el crecimiento de la economía colombiana y las cuentas que se hacen para garantizar los recursos necesarios del año entrante. En el marco del debate del presupuesto, el ministro Bonilla sentenció que el país debe enfrentarse a un escenario complejo de ralentización que va a poner nuevas presiones a Colombia. Mientras esto pasa, Bonilla explicó que el país también debe entender que la caída de la actividad económica no es culpa del gobierno del presidente Gustavo Petro. La desaceleración es un fenómeno mundial. Estamos viendo el producto final del COVID. Tuvimos un COVID ya hace tres años que generó recesión económica y que la expectativa era una rápida recuperación. Hoy el mundo está viviendo un aterrizaje forzoso de esa rápida recuperación y entonces la desaceleración no es un fenómeno exclusivamente colombiano, explicó Bonilla ante el Congreso de la República. Con esto de base, el representante del gobierno Petro sentenció que en el horizonte más inmediato, el llamado de atención está en entender que viene un periodo fuerte de incertidumbre que tiene su génesis en lo que pasa en economías como la de Estados Unidos. Además de esculpar al gobierno por la segura caída de la actividad económica, Bonilla apuntó al gobierno del expresidente Iván Duque para explicar que buena parte de las presiones fiscales que impiden al país crecer más son herencia de ese mandato, lo que viene para el gobierno Petro y sus finanzas. Dijo Bonilla que las decisiones sobre los precios de los combustibles y el uso de la línea con el Fondo Monetario Internacional FMI le pasan factura a la administración del presidente Petro. Lo anterior ha hecho que el gobierno del presidente Gustavo Petro se preocupe por atender las necesidades de fiscales y los compromisos crediticios y no entregarles más recursos a los sectores y los legales más necesitados en el país. Nos dejaron congelados los precios de los combustibles por cuatro años y ahora nos echan la culpa de que subió la inflación, agregó el ministro de Hacienda. Mientras tanto ha manifestado el encargado de las finanzas de Colombia que, en el marco del presupuesto para el año entrante, se harán los esfuerzos para garantizar los recursos de los programas sociales, al tiempo que se deben cumplir con los compromisos crediticios que se tienen, principalmente con el FMI.